amigos familia porque andamos en houston texas estamos en la casa de mi hermano venimos a visitar a mi hermana que está enferma pero pues está enfermita pero está estable gracias a dios estaba estable no está muy grave sin adiós nos va a dejar un buen tiempo todavía que hoy estamos aquí y vamos a ir a visitar llamar a la tarde aquí vamos a estar un poquito vamos a hacer una comida y ya nos vamos a ir para allá a visitarla aquí estamos miren estamos en fechemos la primera tanda de de asada de carnitas asada aquí primero yo lo que nos vamos a echar a ratito carne asada alomada como ven mira bien no sabrosa Continuamos ¿Van a cantar el sapo verde, mamón? ¿Pastel? No hay pastel ¿Qué hay? ¿Van a comer? ¿Van a comer, tío? ¿Van a comer? Estoy aquí todavía ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con las manos menos? ¿Con la mano menos? no te lo voy a comer mira mas que no es la tortita mi hermano no te voy a comer nada quieres ver mi cuarto que me voy a comer es bien bueno casi nada no lo voy a comer no te voy a comer vas con la masca y bueno y Subtitulado por Jnkoil Uh, ¿qué tal? De hecho, me hizo la calma y me hizo la calma, Este es pollo marinado Este lo vamos a echar uno más también ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Y Jesús? ¿Quién falta? 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 Ya terminamos de comer Ya nos vamos con mi hermana Ya se acabó Espero que les guste el video Que sigan subiendo Nos vemos en el próximo Que tengan muy buena tarde